Hola, bienvenides a Mate News, hoy con un tecito y una ropa de abrigo que es como si mi mamá me hubiera dejado elegir cómo vestirme en 1992. Bueno, vamos ya mismo con esas noticias, por favor. Cristina Kirchner y Sergio Massa participaron juntos en un acto por la recuperación de un avión en el que se hacían vuelos de la muerte durante la dictadura. Al momento de hablar, Cristina hizo un raconto sobre cómo fue la historia para llegar a que Sergio Massa sea el candidato de Unión por la Patria, de los hijos de la generación diezmada a los hijos de la generación diezmo. Cristina criticó a Alberto. En general, ese podría ser el resumen del acto. Particularmente dijo que para ella no era una buena decisión ir a las PASO, que había que construir una lista de unidad, pero que la decisión debía ser consensuada porque ella no puede obligar a nadie y que la palabra final la tenía el presidente de la nación y de partido. Ese, el de bigote. Ay, ¿cómo se llama, puta? ¿Alberto Rodríguez A? ¿Alberto Cormillot? El que toca la guitarra, la puta madre. Buah, se me fue y espero que no vuelva nunca. Dijo que además de tener comprensión de texto hay que tener comprensión de contexto para entender el momento político del país y que para ganar hay que apostar en una clara banca a masa. Y en el momento, gracias por venir, gracias por estar de la tarde, aseguró que si había PASO, Wado era su candidato, pero que no iba a tener la aprobación del presidente. También contó que todos los gobernadores querían una lista de unidad, pero que el amigo de Lito Nevia estaba con el tema de la democratización del peronismo y que para ella lo único que había que hacer era no pelearse entre ellos. O sea, no hacer lo que hicieron estos cuatro años. Aplica a cada una de sus políticas. Dijo que con Scioli la mejor, que con Rosy la mejor, que ella está proscrita y hacia el cierre del acto llamó a la militancia a dejar de leer los diarios y salir a la calle a ver cómo está la gente. Con lo que pasaríamos oficialmente de una etapa de militancia con los celos a una etapa de militancia más del tipo testigo de Jehová o vendedora de abón. Por su parte, Masa, que fue básicamente el responsable de la tarasca para comprar el avión en cuestión, en plena kirchnerización habló de garantizar derechos, aunque por ahora con estas fórmulas presidenciales sólo tenemos garantizadas derechas. Más temprano había difundido unos offs en los que dice que la campaña será la gestión, así que ya habría que ir dejando la llave de casa rosada en la puerta de la nación más. Después de que muchos dijeran que en la fórmula no había ningún dirigente kirchnerista, Agustín Rossi dijo que él es recontra kirchnerista, es más, que es kirchnerista nivel 5, es decir, que no consume nada que no produzca inflación. El ex casi precandidato a presidente Guado de Pedro agradeció a toda la militancia por atreverse a soñar. Un sueño que duró menos que el de padres de recién nacido. Desde la oposición, Patricia Bullrich dijo que Masa es lo contrario a ella. Moyano se pasó al partido de Guillermo Moreno. Y Maslatón dijo que es la hora de reventar las urnas. Que no lo diga dos veces, que Bullrich se pone como loquita. Bueno, hacemos el repaso, pasamos en limpio rápidamente cómo quedan constituidas todas las fórmulas. Como les decíamos, Agustín Rossi va a ser el vice de la fórmula que encabeza Sergio Masa y si de algo estamos seguros con estos dos, es que van a transpirar la camiseta de Estados Unidos. Igual de unidad es una forma de decir, porque Juan Grabois se volvió a subir después de haberse bajado. Juntó 35.000 Federico Zavales y le hará la interna a Masa junto a Paula Aval Medina como vice. Así que serían 35.000 un avales. Axel Kicillof va por la reelección en la provincia de Buenos Aires con Verónica Magario como vice. Además, parece que anda con confianza y como comunicó oficialmente que las elecciones en Buenos Aires no se desdoblan. Hay un partido peronista que vive. Como primer senador de Buenos Aires va el ex casi candidato a presidente Eduardo de Pedro. Como primer diputado por la provincia va Máximo Kirchner. Y en segundo lugar va Victoria Tolosapa, quien Cristina también criticó en el acto hoy en Aeroparque, sin llamarla por el nombre ni apellido, por querer hacerle un apaso a Axel Kicillof, el único candidato de Unión por la Patria que estaba más o menos bien. Ella mató a una ministra de Desarrollo Social poco politizada. Al final dijo que tanto ella como Cafiero terminaron pegando un lugarcito en la lista de diputados y senadores respectivamente, cual adolescente que termina alegando un viaje por romper mucho las pelotas. En la lista de unidad de la ciudad va a la cabeza Leandro Santoro y como legislador va primero Matías Lamens. Por favor que esa boleta se doble pero que no se rompa, sino el voto tendría que ser radicalmente anulado. Por juntos por el cambio las cosas están como les gusta a ellos, clarísimas. Habrá un apaso entre la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gedardo Morales y Patricia Bullrich y Luis Petri por el otro lado. Es lindo al menos elegir quién querés que te cague a balazos. Como gobernador de Buenos Aires por el equipo del pelado va el colorado Diego Santilli, como primer diputado irá el ex peronista y actual xenófobo Miguel Ángel Pichetto y como senadores irán José Luis Bala Espert y la referente evangélica Cintia Jóton. Por el lado del halcón Patricia Bullrich va como gobernador Néstor Grindetti, el ex intendente de Lanús y actual presidente interino de Independiente, muy amigo de sus amigos y sobre todo de Santi Maratea. Como primer senador irá Maximiliano Abad y como primer diputado Cristian Ritondo, que tuvo que girar en la rotonda después de perder el lugar como candidato a gobernador con Grindetti, que al parecer tenía un pelín más cara de hijo de puta. En la libertad retrocede la fórmula es Javier Milley Victoria Villarruel. Como candidata a gobernadora va la ex pro Carolina Píparo y en Cava el ex adolescente Ramiro Marra. También se presenta la lista de Guillermo Moreno, principios y valores, que intentará superar las PASO después de no alcanzar el porcentaje mínimo en 2019. También volvió en forma de tickets del tren Mitre Florencio Randazzo, que irá como vice del cordobés peronista antikirchnerista Juan Eschiaretti, el larretista que no fue. La izquierda tendrá también una interna, que se dividirá en otra interna, no sin realizar algunas asambleas internas para diseñar la interna principal. Y hablando de ir de caño, desde el frente de izquierda impugnaron la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno de la ciudad, por Juntos por el Cambio, con el argumento de que el artículo 97 de la Constitución establece que hay que ser nacido en el distrito o tener cinco años de residencia previa, cosa que Jorge Macri no cumple porque recién hace un año que se mudó a capital cuando abandonó su intendencia en Vicente López para convertirse en jefe de gabinete de la Reta. Se ve que no consiguió garantía en Cava. Ayer hubo elecciones en la República de Córdoba y el intendente de la capital, Martín Chargiora, se impuso por sobre Luis Juez con tres puntos de diferencia. Frente al triunfo oficialista, Chargiora dijo que Eschiaretti va a ser el próximo presidente de la Argentina, aunque no aclaró si sería por el justicialismo, por el PRO o por el partido despedida de Riquelme. La Pato Bullshit viajó para acompañar a juez en la derrota, a la que de todos modos la Reta consideró una victoria porque la calificó como una elección histórica y dijo que en Córdoba el cambio está cada vez más cerca. Debe ser que todavía no le llegaron los billetes de 2.000 pesos y se manejan con mucho billete chico. Millet acumula una nueva derrota ya que su candidato, Agustín Spachesi, obtuvo apenas el 2,5% de los votos, aunque Spachesi sacó más del 50% de los votos en Rayo Cortado, una pequeña localidad al norte de Córdoba donde se ve que Rayo no es lo único cortado a lo que acceden. Por el lado de Formosa, Gildo Insfrance hizo del 71% de los votos, con lo que empieza su octavo mandato como gobernadora. Hay incluso posibilidades de que Netflix encare una serie, una producción integral al estilo The Crown, pero adaptada a la localía. Se llamaría The Perno. Massa firmó hoy tres acuerdos bilaterales para refinanciar la deuda con el Club de París. A ver, el primero con España, el tercero fue con Suecia, y el segundo Francia. El último país pendiente es Japón, pero igual parece que el acuerdo está al caer. Sobre el FMI, hoy temprano Massa se reunió con su mesa chica para trabajar en un plan a 120 días en plena campaña para la bendita reformulación del acuerdo y ver cómo sobar mejor para que desembolsen los 10.000 palos verdes que todavía nos quedan disponibles del nuevo programa. El Sergio de la gente del FMI dijo que están cerca de lograr el acuerdo y que con los vencimientos que hay que pagar el viernes correspondientes al segundo trimestre está todo en orden, aunque aún no está definido cuándo ni quiénes van a viajar a Washington para finiquitar el asunto, pese a que faltan tres días para el deadline. Y una que si pega medio viaje internacional ya mete hasta el cepillo de dientes en un bolso dos semanas antes. ¿Se vieron lo que pasó el viernes? No sé quiénes de ustedes estaban mirando Matelive, hicimos el programa completo hasta las 9 menos 10 de la noche, nos despedimos y 9 menos 9 de la noche aparece el graph en la televisión Massa, candidato de unidad, contrario a todo lo que habíamos dado en alguna medida, por cierto, respecto a la candidatura de la fórmula jugado con Manzur. Una candidatura que por otro lado absolutamente nadie había confirmado, o sea, daba para sospechar y de ello lo hablamos bastante en el vivo. Cuestión, hicimos ahí unas cosas, Dora me pasó unos códigos que patatín que patatán y yo me quedé con ustedes dos horas más de stream para acompañar esa noticia, esa actualidad, esas novedades de última hora que por lo que vi, porque fueron un montón en el vivo, un montón, lo cual me puso muy contenta, estábamos todos ávidos de acompañarnos y de entender ese giro que había tomado la formulación de las listas. Si ustedes lo valoran, si valoran que nosotros estemos ahí presentes en los momentos importantes, como ya nos encontró el atentado, se acordarán, como ya nos encontró el mundial, como nos encontraron los momentos importantes de la historia y la verdad que ahí estuvimos. Bueno, pueden valorarlo no solo con su like, no solo con su suscripción al canal, sino también con unos morlacos que en este contexto que bien conocen si miran este programa o si van al supermercado o pisan la calle es muy adverso para cualquier trabajador. Pensamos mate.ar, contamos con sus morlacos, sea una suscripción mensual, sea un aporte único, un premio por esa transmisión extra y exclusiva que hicimos el viernes a la noche. Ahí los esperamos, pues para nosotras es fundamental. En el marco de la investigación por el presunto femicidio de Cecilia Strizowski, el equipo de antropología forense de Córdoba viajó a Chaco para investigar los huesos encontrados en el río Tragadero y en busca de material genético. Los fiscales esperan los resultados para dictar las prisiones preventivas a los siete detenidos el jueves. Además, con el avance de la investigación, los fiscales analizan un cambio de calificación legal para los cuatro detenidos que son asistentes del matrimonio Sena. En vez de ser imputados como presuntos partícipes necesarios o secundarios del homicidio agravado, podrían ser acusados de encubrimiento agravado, con lo que recibirían una pena menor. Por otro lado, la justicia rechazó un pedido de la familia Sena para que les den prisión domiciliaria. Ayer Gloria, la madre de Cecilia, encabezó la quinta marcha en el centro de resistencia para pedir justicia por su hija y estuvo acompañada por una multitud y por Fernando Burlando, quien hoy asumió formalmente la querella en el expediente. Mañana ampliamos en una edición especial de Alto Ahí. Esta noticia me cuesta mucho. Aviso, paciencia a ustedes y yo. El grupo de mercenarios Wagner, colaboradores militares de Moscú para contener el avance de los países occidentales en sus zonas de influencia, tomó la ciudad de Rostov, al sur de Rusia, tras denunciar que el ejército de Putin había bombardeado uno de sus campamentos en Ucrania. Su líder, conocido como el chef de Putin, comenzó su carrera como vendedor de panchos en la calle. No se veía tal ascenso social desde que Wandanara se casó con Maxi López. Prigocin, el de los panchos, nacionalista de línea dura y aliado de Putin en intervenciones extranjeras, se la agarró especialmente con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, porque quería que todos los que fueran a pelear a la guerra firmen un contrato, algo que Prigocin rechazaba para proteger el anonimato de sus mercenarios. Pero en menos de 24 horas la ciudad fue recuperada por el ejército oficial. Putin desmintió la existencia del bombardeo y en menos de lo que canta un gallo, Prigocin, o Prigocin, o Prigocin, ya lo dije de todas las formas, se exilió a Bielorrusia. Fue la sopa maruchán de las guerras civiles. Este grupo, de al menos 25.000 mercenarios, desde hace meses participa de manera activa en la guerra en Ucrania. Por eso, la toma de Rostov resulta, en palabras de Putin, una puñalada, en tanto es una ciudad fronteriza de Ucrania. Dice Putin que esta traición sería solo comparable con la renuncia de Natalia Oreiro a la ciudadanía. Bueno, últimas noticias antes de cerrar el noticiero de hoy. Un par de Messi, por un lado fue a la despedida de Maxi Rodríguez el sábado en Rosario y a la despedida de Riquelme el domingo en el partido de ayer en Boca. Así que no sería raro que Alberto lo convoque para su despedida en diciembre. Yo me equivoqué y pagué, pero el radicalismo, el radicalismo no se mancha. Otra de Messi. Debutó como actor en la segunda temporada de Los Protectores, una serie protagonizada por Adrián Suar, en donde hace de representante de futbolistas. El chiste fácil es que Messi es mejor actor que Suar, pero a juzgar por las mediciones de Canal 13 probablemente sea también mejor gerente de programación. Ayer en el programa de Jorge Lanata, que para algún desprevenido sigue al aire, como me estoy enterando yo ahora, Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, mostró su casa. Vive en un departamento, atención, por el que paga 3.500 dólares de alquiler. O sea, el propio jefe de gobierno paga en dólares. De una. 150 lucas de expensas y que queda en frente de donde vive su propia madre, el verdadero departamento anticonceptivo. También Larreta dijo que lo fajan con el ABL y que en esos casos se enoja mucho con Horacio Rodríguez Larreta. Ojalá por lo menos pronto consiga una baja en expensas porque esa guita realmente la necesita para gastar en terapia. Por último, el jueves estrena una nueva película de la saga de Indiana Jones y Harrison Ford ya tiene 80 años, pero él mismo dijo que la peli empieza como un viejo cascarrabias y que la verdad que encaja mucho mejor esta edad con el perfil del personaje de la película. Lo mismo dijo Mirtha Legrán y cazó un PNT de Colombraro. Bueno, viejes, no me quiero despedir sin pedirles que se suscriban al canal si aún no lo hicieron. En Twitch también es importante que se suscriban, que pongan seguir porque ahí también pasan cosas como bien vimos el viernes a la noche. En todas las redes nos encuentran como Somos Matear. Somos Matear, ahí estamos en absolutamente todos lados, incluido Telegram, que es el lugar donde les comunicamos inmediatamente cuando prendemos, cuando pasa algo, cuando sacamos un producto. Así que muy invitades a seguirnos, activar todas las campanitas, todas las cosas que pedimos los que hacemos cosas contenidos en internet. Me falta mandarle por supuesto el beso a Agus Colombo, a Viole Weber, a Dora Jog y a Facu Díaz que hicieron este programa conmigo y por supuesto a Santi Martínez Cartier que había mandado un gran newsletter con la crónica del Festival de Cine de Santiago del Estero. El link por supuesto está en la descripción del vídeo. Nosotres nos vemos el jueves nuevamente aquí en Mate News. Ya saben, soy Ivana, odio los lunes, pero me encantan los mates. Somos Mate, te informamos, nos reímos, nos pensamos. Somos Mate, un noticioso, autogestivo y muy gracioso.